Sus palabras destilan nostalgia por el nodo, obras en las que lo único reseñable es el sectarismo exhibido por las personas, beneficiadas por dinero público. Estoy seguro que si Vox hiciera una ley del cine, que no la hará, le hubiera gustado subvencionar películas como Raza, Sin Novedad en el Frente, A Mí la Legión o Marcelino, Pan y Vino. Cine que nos lleva a tiempos que algunos añoran con mucho cariño. Y el dinero público sí es de alguien. Es un dinero que por desgracia es tirado y en ocasiones esas personas llegan incluso a insultar a buena parte de su potencial público y para saquear a los ciudadanos y convertirlos en personas cada vez más dependientes. Consideramos que este proyecto debe ser censurado. En realidad, ¿qué podemos esperar si resulta que al señor Espinosa de los Monteros le cuesta creer que el cine sea cultura? Lo ha dicho él. Para él, la cultura es literatura, pintura, zarzuela, ópera. El cine no. El cine, según Vox, y así se deja caer también en el texto de la enmienda, es una industria que se dedica exclusivamente a subvencionar a los progres. Todas sus consideraciones destilan un resentimiento viscoso, o peor aún, un odio sordo hacia la libertad de los diferentes. Su portavoz, el portavoz de Vox, Abascal, también ha hablado de cine en alguna ocasión y lo ha dejado bien claro, que lo que no les gusta es el cine que les toca las narices. A él, lo que le gustaría sería, y lo ha dicho también, homenajear a su admirado Blas de Lezo y fomentar las manifestaciones que llama folclóricas y tradiciones de España. Porque, en resumidas cuentas, lo que echa en falta Vox en la producción cinematográfica es lo único que ve necesario y oportuno para que sea trasladado a la gran pantalla. Obras patrias que narren hazañas y epopoyas de los pasajes y héroes españoles, la reconquista, la hispanidad, las guerras contra los franceses o los hijos de la pérfida albión. Siempre contra alguien. Y si nos acercamos a los tiempos no tan remotos, lo que Vox quiere es que el cine español cuente la historia de Millán Astray en vez de la de Unamuno. Lo dijeron ustedes tras el estreno de Mientras dure la guerra. En fin, de lo que proponga un partido machista, belicista y franquista hay poco más que decir. Pero es cierto que su enmienda tiene alguna perla que la verdad no me resisto a traer a colación porque sorprende un tanto. Lamentan en el texto que el proyecto de ley no haga ni una sola mención a la belleza y que, sin embargo, se hable de diversidad lingüística, diversidad cultural o autonomía creativa. Qué terrible, señorías de Vox, qué conceptos tan feos, ¿no?, para una ley del cine. Lo cierto es, señorías de Vox, que Humberto Eco habría tenido con ustedes un buen filón. El escritor siempre decía que le fue mucho mejor con su historia de la fealdad que con su historia de la belleza. Y que ello quizás se debía a que esta última puede ser aburrida y, sin embargo, la fealdad como la falsedad es infinita. Gracias por ver el video.